Sí, 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 porque está bien, como dije. Última hora de Leo Messi en la previa del definitivo Argentina-México. Se ha acelerado un poquito y no encontraba muy momento. Y es que Messi es actualidad, por lo que pasó aún con Arabia y con Cristiano Ronaldo también de por medio. Empezamos a desordenar. Y así es, vamos con la última hora de Leo Messi de la selección argentina antes del partido contra México. Un Messi que dio la cara al finalizar el partido contra Arabia con un mensaje durísimo y autocrítico. Y que lo ha vuelto a hacer antes de este México-Argentina prácticamente decisivo de cara a la clasificación para los octavos de final de la Copa del Mundo. Un Messi que ha dejado otro mensaje contundente. Hay que demostrar que somos un grupo humano fuerte. Un Messi que les pidió a sus compañeros dar la cara con él. Ya habló y los jugadores lo entendieron. Argentina juega ante México en la segunda jornada de la fase de grupos a la espera de ganar y poder jugar, como decimos, la última jornada ante Polonia. Con buenas expectativas de cara a la próxima ronda. Y es que aquí podéis ver precisamente las palabras de Messi. Si el mensaje contundente del capitán argentino es el momento de dar el golpe y que tenemos que demostrar que somos un grupo de verdad. Vamos ahora a hablar de otras dos anécdotas del argentino en las últimas horas. Vamos a ver cómo Messi indirectamente fue protagonista en el Portugal Gana. Un partido que acabó con tres goles a dos en victoria a favor de Portugal con un gol de Cristiano Ronaldo que, por cierto, lo convierte en leyenda de esta competición. Consiguió ser el primer futbolista en marcar en cinco mundiales. Y la curiosidad llegó en el momento de la celebración del gol que consiguió de penalti. La fotografía recoge a Leo Messi, entre comillas, admirando al luso en el mítico sigo acompañado de su gesto. El argentino aparece justo de fondo en una pancarta mientras mira cómo celebra el portugués su gol al entrar en la historia de los mundiales. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de Cristiano Ronaldo celebrando su gol de penalti ante Gana con la pancarta de Leo Messi que curiosamente mira a la celebración al portugués cuando este está celebrando su gol. Y ya para acabar vamos a hablar del tremendo mensaje de Dani Alves a Kylian Mbappé con Messi y Neymar de por medio. El delantero francés Kylian Mbappé aún no ha entendido que sus compañeros del Paris Saint-Germain, Lionel Messi y Neymar, son jugadores más grandes que él. Así lo dijo el defensa brasileño Dani Alves al tiempo que instó al joven de 23 años a aprovechar al máximo su tiempo juntos. Alves compartió vestuario recordemos en el Paris Saint-Germain con su compatriota Neymar y un recién llegado Mbappé entre 2017 y 2019. Y también como todos sabréis jugó junto a Messi en el Barcelona en una etapa de 8 años llena de triunfos. Y ya para acabar queremos hacer una breve mención a la charla que tuvo el entrenador de Arabia Saudí con sus jugadores. Entonces una charla muy subida de tono a gritos donde les echó en cara que no estaban presionando a Messi cuando tenía el balón en el centro del campo y si querían tomarse una foto con él. Así motivó el entrenador de Arabia y propició la remontada del equipo ante la Argentina de Messi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!